ahora voy a responder esta pregunta a clara que nos escribe de charlotte carolina del norte clara me pregunta cómo hago para bajar la panza wow esa es esa es la pregunta del millón y es una pregunta un poco compleja para responderlo solamente no en un par de segundos pero lo que le puedo comentar a clara y a todas las personas que tienen la misma pregunta que es una combinación de tres cosas primer principal hay que hacer ejercicio cardiovascular para derretir o para eliminar el exceso de grasa verdad la gracia se acumula no solamente en la panza se acumula abajo en las piernas abajo de los brazos atrás en las patas cuando hacemos ejercicios cardiovasculares nos achicamos y reducimos el exceso de grasa donde nos sobre el paso número 2 es hacer ejercicios abdominales por supuesto cada vez que hacemos ejercicio abdominal es como cualquier otro músculo se endurece pero lamentablemente hay algo que lo está cubriendo hasta que no terminemos de quemar la grasita que los cubre no vamos a poder ver esos cuadritos en el estómago y la tercera que es una combinación de estos tres es la buena alimentación porque por más ejercicios cardiovasculares que hagamos por más ejercicios para endurecer el estómago que hagamos si comemos comida chatarra nunca vamos a poder ver esos los cuadritos en el estómago entonces espero que haya resumido esta pregunta que es bien extensa solamente en estos tres pasos gracias mi gente activo por mirar mis vídeos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor te me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro